ley 1397 todo el que fue preso en la prueba de la vida tiene el derecho de pedir justicia al hijo de dios los presos del mundo acusarán a sus opresores demandarán justicia de fuego contra extraños jueces y extrañas leyes salidas de un extraño y desconocido sistema de vida no escrito en el reino de los cielos recuerdan ustedes que es por una verdadera constitución moral una constitución moral que no es hecha por ricos porque las constituciones que hacen los ricos nunca benefician al pobre estas leyes que presentamos fueron hechas por un pobre por un obrerito luis antonio soto romero